Recuerdo solo un día que tal vez nunca me fue destinado, era un día incesante sin orígenes, jueves, yo era un hombre transportado al ocaso con una mujer hallada vagamente, nos desnudamos como para morir o nadar o envejecer y nos metimos uno dentro del otro, ella rodeándome como un agujero y yo quebrándome como quien golpea una campana, pues ella era el sonido que me haría y la cúpula dura decidida a temblar, era una sorda ciencia con cabello, con cavernas y yo estaba entre piedras y asuntos, este es un cuento, un cuento del azar, enemiga, es posible que el amor haya caído al polvo y no haya sido carne y huesos velozmente adorados mientras el fuego se consume y los caballos vestidos de rojo galopan, yo quiero para mí la avena y el relámpago a fondo de epidermis, así es la vida, corre tú entre las hojas un otoño negro allegado, corre vestida con una falda de hojas y un cinturón de metal amarillo mientras la neblina de la estación roe las piedras, es una sola hora larga como una vena y entre el ácido y la paciencia del tiempo arrugado transcurrimos, apartados las sílabas del miedo y la ternura, apartando las sílabas y también el miedo y la ternura interminablemente exterminados. interminablemente 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 Gracias.